La lección bíblica para el día de hoy lleva por título El Contrato del Diezmo. Vamos a Malaquías, el capítulo 3 y el versículo 7 en adelante hasta el 11. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. «Volveos a mí y yo volveré a vosotros», ha dicho Jehová de los ejércitos. «Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. «Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y ya haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto», dice Jehová de los ejércitos. «Si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde». Es una realidad que existe una estrecha conexión entre la práctica de diezmar y ofrendar y nuestra comunión con Dios. Por ejemplo, el pueblo de Israel, cuando era fiel con Dios en devolver los diezmos y en dar generosamente ofrendas, el pueblo prosperaba. Cuando el pueblo de Dios robaba a Dios, no devolviendo los diezmos y no dando generosamente sus ofrendas, el pueblo fracasaba y se venía a la ruina. Terminaban hasta siendo esclavos de otro pueblo. Hay una conexión fuerte entre eso. Por eso, en Malaquías encontramos un problema y encontramos la solución para ese problema. ¿Cuál era el problema que se registra en Malaquías? Bueno, que el pueblo de Dios se había apartado de Dios. ¿En qué sentido? Bueno, leímos acá, «Dejen de robar el diezmo y las ofrendas». De esta manera estaban mostrando que estaban separados de Dios. ¿Cuál era la solución? Esta es la solución. Traigan todo el diezmo a la tesorería y pruébenme para ver si no abro las ventanas del cielo y vacío sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. La ventaja de este contrato con el Señor, de este pacto con el Señor, de esta manera de ser fieles con el Señor, es que Él no nos pide primero para darnos después. Dios primero nos da y de lo que recibimos, entonces de eso le devolvemos el diezmo y damos abundante ofrenda. ¿Qué lecciones podemos aprender para nuestra vida? Dos lecciones. La primera, lo que realmente deseamos todos es contar con las bendiciones de Dios. Por eso, tenemos que aprender a devolver el diezmo que no es nuestro y a compartir generosamente lo que hemos recibido, es decir, ofrendar. Y número dos, uno de los ciclos positivos de obediencia del pueblo de Israel ocurrió en el reinado del buen rey Ezequías, de Judá. Hubo un reavivamiento auténtico en Judá y el pueblo comenzó a devolver fielmente sus diezmos y sus ofrendas a la tesorería del templo. Llevaban tanto que se apilaba de a montones en el templo. Según Crónicas 31.5, relata lo que sucedió cuando los israelitas dieron generosamente las primicias del grano, del vino, del aceite, de la miel y de todos los frutos de la tierra. Hubo abundancia. Tú y yo necesitamos experimentar también esas bendiciones de abundancia. Entonces debemos devolver los diezmos y dar generosamente ofrendas. Dios te bendiga.